Hace ya siete años que comenzamos a trazar un camino para poner en valor a la Universidad de Almería como centro de educación superior generador de progreso cultural y social. Por este motivo, en aquel momento, consideramos esencial, por un lado, participar en proyectos culturales diseñados conjuntamente con entidades públicas y privadas, y por otro, promover un programa cultural estable que permitiera a los estudiantes y a cualquier persona interesada adquirir una serie de habilidades y competencias transversales y culturales. En la actualidad, la Universidad de Almería diseña una programación cultural anual conformada por más de 200 actividades y, además, colabora con otras instituciones en la organización de eventos. Lo importante del Centro Andaluz de la Fotografía es la trascendencia que tiene fuera de Almería, es la trascendencia que tiene fuera de Andalucía, que ha jugado un papel fundamental como centro de excelencia, como centro de referencia, como digo, en un valor que es intangible, porque el arte siempre lo es, pero que también es tangible en cuanto reporta beneficios concretos a las sociedades que apuestan por la cultura y el patrimonio. Este Centro Andaluz de la Fotografía es una institución de referencia en la protección, la investigación y la difusión de la fotografía en toda España. Un centro que está a punto ya de cumplir esos 30 años de historia. Y por eso hemos querido aprovechar esta celebración para reforzar el papel de Almería como eje esencial de la cultura fotográfica de nuestro país. Así que doy las gracias también a nuestro desaparecido Manolo Falza, sin el cual sería imposible que Almería fuera sede de este Centro Andaluz de la Fotografía. Sede por derecho propio, sede por el esfuerzo y el trabajo de todos esos fotógrafos y de toda esa gente que se ha dedicado a la cultura históricamente.